Tú, con tu ternura y tu luz, iluminas de mi corazón, lleno la vida y eres tú. Me hace que me emocione, me hace llorar, porque me sigo acordando de que te dicen que no va a pasar, que no lo vas a lograr. Y entonces, eso vale la pena creer, luchar, porque había alguien esperando de ahí, un público. Y es lo que hice que no lo puedo creer, podría jurar la excusa de Dios. Cuando terminé, solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer, aún no lo puedo creer.